Sus trabajos han sido notorios y esto ha permitido la aprobación de proyectos que generan desarrollo y que terminan en beneficio al municipio cantagallense. Por eso no dudaron las autoridades en reconocer su labor y entrega para que continúen con su incansable trabajo de lograr más oportunidades para sus habitantes. Es importante hacer este tipo de trabajos con las juntas de acción comunal, fortalecer a las juntas de acción comunal para que ellos puedan hacer su trabajo de la mejor manera y puedan aportar a estas comunidades en beneficio de cada una de ellas. Esta muestra de reflexión permitió tanto a líderes comunales como autoridades municipales trazar nuevas acciones que conlleven a más cambios y mejorar así el estilo de vida en cada uno de sus pobladores. Digamos que no nos pegamos del color político, nos pegamos de las obras, de las cosas buenas que él pueda traer para el pueblo, para la comunidad. Queremos mirar cómo podemos hacer el proyecto de tener un salón comunal y otras necesidades que tiene la comunidad también. Nosotros como juntas de acción comunal somos los que conocemos las necesidades de nuestra comunidad. El alcalde está en su escritorio, pero nosotros somos los que tenemos que llevar, que necesitamos y llevarles al mismo tiempo nuestra propuesta. El alcalde nos escucha y nos soluciona. ¿Qué espera el alcalde? Una buena gestión de parte de nosotros. Nosotros podemos trabajar de la mano con la administración municipal y el alcalde tiene toda la voluntad, esta administración tiene toda la voluntad de querernos ayudar. El trabajo comunal quiere seguir su camino para fortalecerse mediante esas acciones que proyecten a sus comunidades en progreso, bienestar y pujanza. Empezamos a hacer un trabajo de articulación en cada una de las juntas de acción comunal, no solo en este tipo de eventos, sino también en el tipo de formación. Queremos que nuestros líderes y lideresas estén bien formadas y capacitadas para que le puedan un mejor trabajo con sus juntas de acción comunal. Este reconocimiento a los líderes comunales fue obtenido en la celebración de los 28 años de vida municipal de Cantagallo.